Queremos pensar esto de educar en salud de una manera integral. Algo que hay que integrar son los saberes de los distintos actores y las distintas experiencias y evitar la bajada de línea clásica. Así que la propuesta es esa, salir más reflexionando, tal vez con más preguntas que con certezas o con bibliografía o autores. Lamentablemente se sigue repitiendo que la gente no sabe, que hay chagas porque la gente no sabe qué hacer. Y la gente así general y entre comillas sabe muchas cosas, tiene muchos conocimientos que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de pensar estrategias educativas y de comunicación. Así que falta mucho por conocer, pero no solo de parte de la ciudadanía, sino también de parte de los investigadores. Hay mucho recorrido, a lo mejor hecho, en lo que son los aspectos biomédicos de Chagas. Pero todo aquello que tiene que ver con los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos, falta, falta mucho. Hoy hay malos medicamentos para Chagas, pero hay malos, digamos, viejos, pero hay. De todas formas, solo el 1% de la gente que tiene Chagas allí tiene acceso a esos medicamentos. Entonces hay que, falta mucho conocimiento de todo ese nudo que hay en el medio, que tiene tan separado lo que es la academia o la producción de conocimientos científicos de la vida real. Último, estos aspectos culturales, sociales de los que hablaba, ¿cómo se conjuga con la parte, si se quiere encasillarlo, de la ciencia natural, concretamente? A ver, ¿cómo se conjuga poniéndolos en diálogo? Son saberes necesarios. Bueno, yo insisto mucho con esto, porque una vez un especialista en Chagas, estábamos hablando de estos temas y dice, bueno, nosotros no nos forman para comunicar. Está bien, nos forman para otra cosa. A una persona no la pueden formar para todo. Pero lo que sí no nos forman, yo soy bióloga, así que puedo también criticar desde adentro, y eso sí sería una formación necesaria. No nos forman con humildad, digamos, para reconocer el valor de los otros conocimientos. Muchas veces, yo soy biólogo, yo sé el de este tema. Vení vos que estudiaste comunicación, hacemos un afichito, ¿no? ¿Cómo hacemos un afichito? Tenés mucho conocimiento. Vamos a ver, vamos a ponernos en diálogo y ver entre los dos qué sacamos.